Sí, bueno, aquí le hemos hablado sobre este fenómeno que se está dando de forma natural que se denomina relocalización, el tanmentado near sharing de las empresas que están buscando reubicarse desde diferentes partes del mundo, principalmente de Asia y de otras regiones para instalarse aquí en el país. Sin embargo, esto podría ponerse en riesgo y es que principalmente esta intención de relocalizarse viene de empresas proveedoras de autopartes que ven a México como la opción más viable, pero la oferta de energía eléctrica es un factor de mayor preocupación. Esto es lo que advirtió el diputado federal Ildefonso Guajardo en la charla con universitarios y empresarios de Saltillo. Los parqueros industriales entre 2018 y 2021, dijo, duplicaron las ventas de lotes. Entonces, lamentablemente, el cuello de botella no está en la disponibilidad de tierra, ni siquiera en la disponibilidad de mercado o en el financiamiento de la inversión. El cuello de botella es la electricidad. Hay incertidumbre en el ambiente, recalcó el también exsecretario federal de Economía, principal negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. A dos años de la implementación de este tratado comercial y con el NIR Shoring, en su apogeo, un mundo en franco reordenamiento de sus cadenas de valor tras la pandemia, dijo, nos enseñó que en lugar de extrema eficiencia, lo que necesitamos es resiliencia. ¿Qué significa confianza en nuestras cadenas de valor? El acercamiento de las mismas. En contra de este fenómeno natural, se encuentra un gobierno que no quiere entender que la generación de electricidad y energía es fundamental para el futuro de nuestra industria manufacturera, afirmó Guajardo previo que el rumbo a la elección del 2024 en Estados Unidos se activen presiones en relación con el paquete energético, con el panel energético, en el marco del T-MEC, para acomodar soluciones en otros temas. Mientras tanto, sin una interpretación del acuerdo para formar la generación de energías suficientemente limpias y competitivas, se convierte en un ancla para el dinamismo. El diputado federal habló también del entorno global en el que la mayoría de las regiones del mundo entra en una desaceleración de su crecimiento, con una inflación que seguirá al alza, a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, además del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, lo que traerá mayores dificultades al mundo y a nuestro país. Bajo este escenario, para 2023 dijo, vamos a tener una inflación por encima de lo que proyecta el paquete económico y seguramente nuestra tasa de crecimiento será menor a la prevista de 3%, dijo. La mayor parte de las agencias prevé, de hecho, 1.5%, explicó y previo que la inflación difícilmente estará por debajo del 7.5%. Gracias. Gracias.